Oye, muevanse que llegó Hellboy Dame la maleta, que me voy del planeta A cumplir todas las metas A comprarme mi rifle y mis balas Pero sin primero mi propia glopeta Después de hacerte las tetas Va a comprar un tambor de dos tetas Me voy en avioneta Quieren irse conmigo a comprar la boleta Yo tengo un backpack Meto el trabajo en el backpack Los chavos en el backpack Ronca y te meto dentro de mi backpack Chambeo y di flashback Chambeo, chambeo las piezas y di flashback Con las piezas del backpack Las balas y los peinetos vienen del backpack Yo tengo un backpack Meto el trabajo en el backpack Los chavos en el backpack Ronca y te meto dentro de mi backpack Chambeo y di flashback Chambeo, chambeo las piezas y di flashback Mira como te cambia el juego Las balas y los peinetos vienen del backpack Te gustan los dioses, quieres chingar con uno Dale que ya estoy en Mars como Bruno Por más tragos de whisky encima bebo y no me ajumo Por más feeling que prendo ya ni me arrebata el humo Desde la escuela campeando Querían que era un bata rifle de mi bulto Cañones limpiando Se creen que no existo porque estoy oculto Ustedes no son infinitos, nadie va a rendirles un culto Maniga no bulto No soy estatal pero viola la regla y te multo Uno más duro, dudo que nazca Si tu generas lo que gastas No ronque de ti que no ronque romano Que ustedes no tienen la pasta La movie te arrastra Mi herma a la calle le hice mi madrastra Hablas de cojones y un maire y los castra Si me alza hasta plasta Me va a la maleta Que me voy del planeta A comprar todas las metas A comprarme mi rifle y mis balas Pero si un primero me golpea que lo peta Después de hacerte las tetas Va a comprar un tambor de dos tetas Me voy en avionetas Quieren irse conmigo a comprar la boleta Puto en un backpack Meto el trabajo en el backpack Los chavos en el backpack Ronca y te meto dentro de mi backpack Chambeo y di flashback Chambeo, chambeo las piezas y di flashback Con las piezas del backpack Las balas y los peines Estos vienen del backpack Entra a mi pecera Pa' entonces querría la lobeta Tengo a la isla completa Capiando los temas Como el churri con las tripletas La compa existía Pero lo enterré junto a un par de caletas Chupen esta paleta Que yo siempre les gano Pidame la reta Disparo los muslos Pa' que no caminen Pónganse muletas Agarren los pili y hierro en la zeta Que este jublo me costó una peseta No ronca eso o el diez casetas Que este full es un tipo y desmonta los zetas Estoy como los zetas Picando cabeza bajo los efectos de perco en recetas Todo parece legal Los pagos al día, copias en carpetas Planillas al pie de la letra Va a comprar hasta la Chevrolet y la corbeta La cuira y la onda Tu puta me mira a los ojos y se monda Chico, no las ponga Que ella tiene un bulto y quiere que me esconda Pállame la maleta Que me voy del planeta A cumplir todas las metas A comprarme mis rifles y mis balas Pero sin primero mi propia golopeta Después de ser de las tetas Va a comprar un tambor de dos tetas Me voy en avioneta Quieren irse conmigo a comprar la boleta Yo tengo un backpack Meto el trabajo en el backpack Los chavos en el backpack Rampita meto dentro de mi backpack Chambeo y di flashback Chambeo, chambeo la pieza y di flashback Con la pieza del backpack Las balas y los peinetos vienen del backpack Oye, esta es la industria de los inmortales Colega, nunca se tiran en contra del mejor Puedes quedar en segundo lugar Para siempre Y no está en el break pa' medirte Ustedes han visto Toy Story Porque vamos a terminar sacando el juguete, ¿ok? Ale Santana Dímelo Buya Rey la R Oye Hollywood Dile que vivimos en Hollywood Pero si no está en Hollywood UAAH